¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy raso y es 28 de octubre y vamos a empezar con chingos y chingos y chingos de información. Lo primero es lo primero, esta cajita que tenemos de este lado mañana cuesta 20 pesos más cara que hoy, entonces esta es tu mejor oportunidad. La cajita viene con un montón de cosas, incluyendo 10 oportunidades para que te ganes un automóvil, el cual regalamos en este canal en diciembre 23. Viene con un montón de cosas, pero cada día está 20 pesos más cara que el día anterior, entonces córrele, es tu mejor oportunidad. ¡Vas! Vamos a empezar con chingos de chingos y chingos de chingos por todos lados. Bueno, es porque la gente está celebrando a San Judas Tadeo. ¿Quién es? ¿San Judas Tadeo es el que traiciona a Jesús? No, San Judas Tadeo es este carnal que aparentemente fue a predicar a Persia y rumbo a Persia parece que la pasó muy mal, por eso trae un bastón, la pasó muy mal y sufrió un martirio y se dice que San Judas Tadeo es el santo que te recuerda que aún y cuando le estás pasando mal tienes que pensar y saber que Dios está contigo y que te está apoyando y que vas a salir de esta. Entonces, por eso San Judas Tadeo es muy popular. Hay mucha gente que le reza porque es el patrono de los malos momentos y te va a ayudar a salir adelante y tú como él vas a poder salir de esa. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Bueno, en primera, porque están tronando chingos de cuetes y lo tengo que mencionar, lo tenemos que decir y no es mentira para que nadie se me ofenda, no es mentira. Claro que podemos celebrar a San Judas Tadeo, pero en ninguna parte de la Biblia dice por favor en el nombre de Dios trona cuetes, mamón. No cuetes, cuetes. En ninguna parte de la Biblia dice por favor trona chingos de cuetes, es lo que me falta, soy Dios, trona cuetes. No, no, en ningún lado dice. Pero bueno, cada quien vive la religión de formas diferentes y la neta es que lo quería mencionar porque últimamente hemos visto como hay mucha gente hablando de religión y de las religiones alrededor del mundo y como todos están como empujando sus cosas. Bueno, esta es la de México. Esta es la de México y la neta pues que chingón, que chingón que en México creemos lo que creemos y somos así de religiosos y hay gente que tiene estos mensajes de wey, le estás pasando mal, aún así Dios está contigo, nadie te abandona y puedes salir de esta. No sé quién necesita escuchar este mensaje el día de hoy, pero si estás pasando por un mal momento, Dios está contigo, yo estoy contigo y puedes salir de esta, ¿ok? Eso es un hecho, no es una pregunta, es un hecho. Tú puedes salir de lo que sea por lo que estás pasando y que Dios te bendiga. Excelente Guadalupe Reyes y feliz día de San Judas Tadeo. Vamos a empezar también de ahí con noticias de Televisa, ya que este fin de semana Televisa la pasó muy mal. Este viernes estábamos reportando que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, parece que se estaba haciendo un lado porque se venía una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos porque hubo corrupción. Bueno, el día de hoy tenemos un poquito más de información sobre lo que estuvo sucediendo. Aparentemente, y de acuerdo con diversos medios, hubo una mordida por parte de Televisa hacia la FIFA por los derechos del Mundial 2018, el Mundial 2022, el Mundial 2026 y el Mundial 2030, lo cual es ridículo. Pero hubo una mordida para amarrar estos Mundiales desde hace mucho tiempo y este pedo es ilegal. ¿Por qué? Pues no estás compitiendo de forma ética, no estás avisando. Por medio de una mordida está curioso, no es justo que amarres los derechos de esa forma. Estás cerrando que nuevas tecnologías y que nuevas empresas lleguen y lleguen con una inversión y compren los derechos del Mundial y se vuelvan el medio por el cual vas a estar viendo los Mundiales 2026 y 2030. Entonces, la mordida es un acto de corrupción. Se estuvo usando tecnología como el sistema bancario de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está en todo su derecho de investigar porque no se puede usar tecnología de Estados Unidos para hacer cosas que atenten en contra de, pues, el libre mercado. Entonces, Estados Unidos está investigando a Televisa y por eso Emilio Azcárraga se hizo a un lado, se salió de la empresa. Bueno, el día de hoy amanecimos con la noticia de que las acciones de Televisa bajaron un 8%, mamón. O sea, las acciones se están moviendo como si fuera Bitcoin. O sea, las acciones de Televisa están cayendo y si te pones a ver cómo le ha estado yendo a Televisa en los últimos meses, bueno, en los últimos 6 meses Televisa ha perdido el 19% de su valor. Le está yendo muy mal. A Televisa le está yendo increíblemente mal. Su valor en el mercado, ahorita las acciones de Televisa cuestan 8 pesos, güey. O sea, si tienes ganas de comprar una acción, estás entre comprarte una cocajola o comprarte una acción de Televisa. Obviamente, o sea, puede llegar a subir a 100 pesos si le va súper bien. O sea, no es mucho, pero lo que hace la gente es que compra, pues, muchas acciones de una empresa o de otra, ¿no? Estamos hablando de cantidades un poquito más grandes, ¿no? Una acción en específico. Pero ahorita una acción de Televisa cuesta 8 pesos y parece que esto es una señal de los tiempos. Es una señal de lo que se viene para Televisa. Los inversionistas están viendo. Y como que de un día para otro quitas al presidente y de un día para otro está siendo investigado por el Departamento de Justicia por corrupción hacia la FIFA. Pues, ¿qué más cosas has hecho? Es increíble cómo Televisa ha estado perdiendo mucho poder y habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. Pero la noticia que tenemos el día de hoy es que tenemos más información. Parece que hubo un soborno de Televisa hacia la FIFA y Emilio Azcárraga ya no es presidente de Televisa, lo cual es una locura. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa televisora. Pero puede que veamos cambios que ni nos esperamos para el próximo año. Cambios que ni nos imaginamos relacionados con Televisa y con TV Azteca y con todo el entretenimiento nacional. Nada más. De ahí, damas y caeros. Vamos con noticias que vienen desde la Ciudad de México, ya que este fin de semana sucedió el gran premio. Así es, sucedió la carrera, la Fórmula 1 en la Ciudad de México. ¿Y cómo le fue al Checo Pérez? Pues lamentablemente no le fue bien. Parece que el vato chocó con otro piloto y terminó valiendo madre. Y sí, la carrera de la Ciudad de México, la carrera mexicana, es como de mala suerte para el Checo Pérez. Le va muy bien en Europa, le va muy bien en otros lados y qué bueno. Pero en la Ciudad de México, por alguna razón, ya van como dos años seguidos en donde, pues parece que le fue mal. El día de ayer, el Checo Pérez quedó en el lugar 17 de 17 cabrones que terminaron la carrera. Porque los otros tres parece que se salieron de la carrera. Pero bueno, nada, qué chingón que tenemos un piloto mexicano. Se hizo la pregunta de si la afición mexicana seguiría yendo a las carreras de Fórmula 1 si el Checo Pérez ya no fuera piloto. Y la gran mayoría dijo, sí, sí, la gente va a estos deportes, pero pues ya no pueden estar tan caros los boletos, ¿sabes? La gente va porque tiene a alguien a quien apoyar, tiene a alguien a quien ver. Pero obviamente en lugares como la Ciudad de México llega la NFL y no hay mexicanos compitiendo y aún así los mexicanos llenan el evento. Llega la NBA y aún así llenan el evento. Entonces, claro, el mexicano quiere ver eventos deportivos y eventos de escala internacional. El mexicano quiere ver eso, pero si pones a un mexicano, la gente va con un poquito más de pasión y la gente que quiere apoyar al mexicano. Hubo un rumor de que el Checo Pérez se iba a retirar y que iba a anunciar su retiro en esta carrera. Bueno, el rumor resultó ser falso y nosotros reportamos ese rumor. Dijimos, hey, hay este rumor. Y hubo mucha gente que son como muy fans de la Fórmula 1. ¿Cómo se te acuye? Espérate, güey, si reporto que es un rumor, es un rumor. Fin. ¿Cómo se te acuye? Decí esta cosa. Va todo. O sea, si mañana sale el rumor de que esta persona se va a retirar, lo mencionamos como un rumor, pero no es para que la gente se enoje y se lo tome personal. Pero increíble. Parece que los fans de Fórmula 1 se toman las cosas muy personales, los fans mexicanos, y viven la Fórmula 1 de una forma, pues, curiosa, ¿no? Como si fuera fútbol shop. De que, güey, relájate, cabrón. Son carros. Nada más. Listo. Se acabó. Ya. ¿Ya viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste otra vez? ¿Te gustó? ¿Qué padre, no? Pero bueno. Nada más. También Brad Pitt estaba... Saber enojar, pero pues ni modo. Qué chafo. Qué chafo que te enojes con gente que no conoces porque quieres defender la Fórmula 1. Eh, chico. Basta, güey. Pero bueno. También Brad Pitt estaba grabando una película. Grabó varias escenas en la Ciudad de México. Entonces, pues, muy seguramente estaremos viendo escenas de la Ciudad de México. La cual, la carrera en la Ciudad de México es una carrera muy pintoresca. Me gusta que... No sé si es los organizadores de la Fórmula 1 en México. No, ese es el gobierno mexicano. Pero me gusta que metan... No son edecanes, pero son como personajes ya pintados y a veces están relacionados con el Día de Muertos. Y este pedo es súper pintoresco y súper exótico para la gente que viene de fuera y llama mucho la atención y la convierte en una carrera muy colorida. Entonces, no sé quién es el responsable de tener a Catrinas y tener a Calaveras y tener estos colores en la Ciudad de México, pero me parece un acierto. Se me hace súper chingón. Y es excelente publicidad para compartir el país con el resto del mundo y que la gente, pues, gaste su dinero y vengan acá y gasten sus dolaritos y como que se ayude y se apoye la economía mexicana. Pero bueno, como dato curioso, el Gran Premio o la carrera de Fórmula 1 en la Ciudad de México es el evento que más derrama económica genera en todo el país. Entonces, qué locura. Habrá que ver cuáles son los números los cuales seguramente estarán saliendo la próxima semana. De ahí te vas y caer. Vamos con noticias de las elecciones en Estados Unidos ya que estamos cada vez más cerca de las elecciones. Literalmente estamos a ocho días de las elecciones. De este martes al próximo martes están sucediendo las elecciones en Estados Unidos. Estaremos viendo como el conteo rápido de quién va a ganar. Hay ciertos estados que son más importantes que otros. Bueno, parece que Donald Trump, el candidato por parte de los republicanos, él tuvo un evento en Madison Square Garden que es un estadio enorme en Nueva York. Bueno, Donald Trump tuvo un evento en Nueva York, un evento en Madison Square Garden y como era un eventote, pues, invitaron a muchos artistas, invitaron a muchas personas. Uno de ellos fue un comediante. Tony Hinchcliffe, él se hizo un poquito viral con el roast que hizo en la de Tom Brady. Ajá, el roast de Tom Brady en Netflix. Bueno, Tony Hinchcliffe, un roast es llegar y tirarle a todos y como que reírte de todos. A huevo, la cosa es que Tony intentó hacer estos chistes en un mítin político, en un mítin republicano. Entonces, el rato llega y le empieza a tirar a todos y tienes el nombre de Trump en frente de ti. Entonces, parece que los republicanos pueden llegar y le empiezan a tirar a todos. El peor chiste que contó Tony Hinchcliffe, el peor chiste de todos fue, hay una isla de basura, una isla que está llena de basura flotando en el mar. No sé si la conocen, se llama Puerto Rico y es de... No mames, cabrón. Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Puerto Rico es una colonia. La gente en Puerto Rico la ha pasado muy mal porque les pegó el huracán María. Fue en el 2017, les pegó el huracán María y se quedaron sin electricidad varios meses. Se quedaron sin electricidad, se quedaron sin agua y hubo cerca de 3 mil personas que perdieron la vida. En México no hablamos mucho de lo que pasó con el huracán María porque fue literalmente el mismo día que tuvimos nuestro terremoto. Entonces nuestra atención estaba enfocada en otras cosas. Pero Puerto Rico la pasó muy mal y durante el gobierno de Donald Trump parece que no recibieron la ayuda que tenían que recibir. Y luego tienes ahora un comediante diciendo hay una isla de basura que se llama Puerto Rico y es de... Mamón, o sea, en un roast estaría chistoso que te burles de todos, pero esto es un meeting político, güey, y con el nombre de Trump enfrente. Apenas sucede eso, o sea, apenas sucede que le tiraron mierda a Puerto Rico y los boricuas pueden votar y hay millones de boricuas esparcidos alrededor de todo Estados Unidos, güey. Los boricuas son las personas de Puerto Rico. Apenas pasó eso, bueno, los boricuas más famosos y los latinos más famosos del mundo salieron en defensa de Puerto Rico y dijeron que ahora apoyan a Kamala Harris. Estamos hablando de personalidades como Jennifer Lopez, Ricky Martin y Bad Bunny. Bad Bunny dijo ahora estoy apoyando a Kamala Harris y listo. Hubo un montón de celebridades, un montón de boricuas que decían eso es lo que ellos piensan de nosotros, esos hijos de puta. Y esto obviamente alimenta todo el movimiento separatista y todo el movimiento de vámonos, seamos nuestro propio país a la chingada de Estados Unidos. Esto alimenta muchas cosas pero Bad Bunny dijo estoy apoyando a Kamala Harris y la cosa es que hay cerca de 500 mil boricuas. Se estima que hay cerca de 500 mil boricuas en Pensilvania, uno de los swing states, uno de los estados más importantes para las elecciones y literalmente este chiste podría cambiar el resultado de las elecciones. Este chiste nada más, haber ofendido a los boricuas puede cambiar el resultado de las elecciones porque en uno de los estados más importantes pues 500 mil personas las acabas de ofender y te acabas de decir que su isla es una isla llena de basura. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa pero puede que este chiste haya sellado el resultado final de las elecciones. Eso sucede en 8 días. En 8 días tenemos elecciones en Estados Unidos y por supuesto queremos un en vivo y estaremos hablando de toda la información qué es lo que está pasando y los resultados preliminares de los estados que son los más importantes y los que te dicen como para dónde va a terminar yendo esta elección. Nada más, pero un chiste puede que haya sellado esta elección y prendió a Bad Bunny y Bad Bunny dijo al carajo con todo que estoy apoyando a Kamala y no mames. Nada más habrá que ver qué es lo que pasa y si es que este tipo de apoyo por parte de celebridades realmente cambian las elecciones. Pero bueno, de ahí vamos con noticias que vienen desde Miami ya que una de las estrellas una de las leyendas del Miami Heat y estamos hablando de Dwayne Wade él ya es una leyenda ya se retiró parece que han retirado su número y no nada más eso sino que acaban de poner una estatua en el que ahora se llama Kaseya Center que es un estadio el estadio de básquetbol que cambia de nombre cada dos, tres años en Miami porque siempre tiene nombres de criptomonedas y de cosas bueno ahora se llama el Kaseya Center pusieron una estatua de Dwayne Wade la cosa es que cuando la develaron la gente se dio cuenta que la cara no se parecía a Wade o sea no se parecía en absoluto e incluso el basquetbolista dijo ¿Quién es ese wey? pero el vato dijo esto es increíble no gracias es un honor pero dice ¿Quién es ese vato? y mucha gente dijo vato la estatua de Wade parece se parece a Morpheo ¿no? el de la Matrix se parece que a otra persona pero es un momento muy icónico en donde Wade dice Dwayne dice esta es mi casa esta es mi casa le pusieron una estatua así como Michael Jordan tiene su estatua así como Kobe Bryant tiene su estatua bueno Dwayne ahora tiene su estatua la cosa es que su cara no se parece siempre tienen este problema con todas las estatuas ¿no? o sea la estatua siempre como que nunca se parece o sea siempre le fallan a la cara siempre le fallan cuando se trata de de esculpir o de hacer en metal como que le fallan a la cara de las celebridades pero bueno ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿se parece? o no se parece y también tendríamos que ir con noticias de fútbol global ya que el día de hoy han develado al nuevo ganador del balón de oro y por primera vez en 21 años entre los nominados no está ni Messi ni Cristiano Ronaldo el fin de una era ha salido el nuevo ganador del balón de oro y el balón de oro ahora se va para Rodrigo Hernández le dicen Rodri y él acaba de terminar con una racha de 64 años sin que un español ganara el balón de oro es el primer español en ganar balón de oro desde hace 64 años la última vez se lo ganó Luis Suárez en 1960 entonces sí Rodri se acaba de convertir en el segundo futbolista nacido en España en ganar el balón de oro entonces órale llegó con un montón de crítica hay mucha gente que dice que se lo merecía más este brasileño Vinicius Junior al final este es un premio que pues no importa es una cosa de ego hay mucha gente que dice no pero quien tiene más balones de oro y tal se lo ganó Rodri pero al final no es lo que importa ¿no? o sea los premios que importan son los que consigues en equipo no los individuales pero hay mucha gente bien prendida en este momento en los comentarios en todos estos temas de fútbol diciendo esto es un robo se lo hubiera ganado Vinny esto hay mano negra y pues si o sea cuando Lionel Messi por estar descansando y por estar retirado se ganó un balón de oro el año pasado si obviamente hay mano negra aquí obviamente obviamente está curioso pero parece que Rodri se llevó ese balón de oro este año y pues nada felicidades ¿por qué le dicen Rodri? igual y porque corraban por letra y Rodrigo salía muy caro entonces pues nada jugador de Manchester City aparentemente el mejor futbolista de este año de acuerdo con las autoridades de la UEFA y de Francia pero más ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿te molesta esta noticia? ¿o crees que es justo y que Vinicius no se la merece? hay gente compartiendo un clip en donde el vato se enoja hay gente compartiendo clips en donde Vinicius se enoja como cualquier otro jugador y diciendo por eso no se dio ganó y pues al final es fútbol y los premios individuales no son los que importan pero ¿qué es lo que opinas al respecto? raza te mando un abrazo si quieres un chilo entonces nada más que lo mejor yo soy Jacobo Wong y esa fue tu doce sin información de el día de hoy nos vemos el día de mañana con un video más que tengas un excelente resto de semana y excelente fin de el mes de octubre se acaba octubre y esta misma semana tenemos el día de muertos ahora feliz día de San Juan hasta de hoy chao estamos regalando este carrazo así es es bien fácil participar métete a migoschool.casa y llévate cualquier cosa una ticha unas velas unas stickers y automáticamente estás participando cada cosa que te lleves es una oportunidad para ganar gánate este BMW azul hermoso como tú tienes hasta diciembre 22 diciembre 23 sacamos a los ganadores y creo que este carro es tuyo ya estás participando